¡Suscríbete al canal! 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 un picolor estaba en el suelo de la jaula, la abrió con cuidado, lo tomó entre sus manos, el cuerpo permanecía tibio pero sin vida, el rey de la línea empezó a llorar como solo un rey salió llorar, como un vacío adentro, había perdido a su amigo, que clase de hechizo era ese, lo colocó en el marco de la ventana, se le impuso para besar y en ese momento, el pájaro se levantó y empezó a llorar y salió de la ventana del palacio y se ubicó en un árbol, así como él, en ese momento, el rey estaba totalmente confundido y el pájaro me dijo, no te preocupes amigo mío, estoy vivo, al igual que mi hermano ayer en la selva tenía que ir por mi libertad, por eso hicimos toda esta escena, él al caer sin vida en la tierra me enseñó lo que tenía que hacer para recuperar mi libertad, hoy, los dos hemos aprendido que el mensajero nunca conoce todos los mensajes que trae consigo y yo, yo he aprendido que la libertad no es una flor que se pide, es una flor que se toma y yo, yo he aprendido que la libertad no es una flor que se toma Bueno, como les comentaba, como se vio en el cuento, el tema que elegimos para la mesa de hoy la transmisión, transmisión del psicoanálisis que es un tema inherente al propio psicoanálisis y a las vicisitudes que se remontan a sus tiempos de origen si el destino de una pulsión es estar siempre en perpetuo movimiento ¿cómo podría el psicoanálisis comportarse de otra manera? ¿cómo podría no desplazarse, condensarse, identificarse, ser reprimido y seguir siempre insistiendo para votar aquí o allá según crea encontrar el objeto adecuado? Quisiera saludar la diferencia una de las grandes diferencias entre uno y otro caso es considerar que un analista puede ser formado o considerar al formador y a la información como vectores de una mutua transmisión en el poco tiempo que tengo de recorrido en esta institución cuatro o cinco años me encontré con muchos de sus vectores muchos están acá tanto en lo que representa a personas concretas como espacios de transmisión y la revista digital que hoy nos convoca es uno de esos espacios de transmisión y el encuentro que estamos transitando va a ser la red por la que va a circular por dos horas esa transmisión y va a circular psicoanálisis así que bueno, voy a proceder a presentar a los analistas en primer lugar vamos a escuchar a Miguel Tollo después vamos a escuchar el reporte y después vamos a escuchar sus preguntas y comentarios y ustedes están por YouTube voy a presentar primero a Miguel Tollo Miguel es licenciado en psicología especializado en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes es docente universitario de grado y de posgrado titular de las materias clínica psicológica infantil y salud pública no, salud mental de la licenciatura de psicología de UNCAUS San Espeña Chaco titular de las materias supervisión y psicopatología de la adolescencia en la carrera de especialización clínica psicoanalítica con niños y adolescentes de UCES, APPA expresidente y socio de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para el Aduados y de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires expresidente del Consejo Consultivo en Horario de Salud Mental y Adicciones integrante del Foro de Infancias es coordinador del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autor de diversas publicaciones Bueno en principio agradecer la invitación y felicitar porque la revista sigue cumpliendo con su propósito de transmitir el psicoanálisis desde todos los tópicos de actualidad y además porque fue muy linda la presentación felicito también el diseño de Cuba me impactó el cuento que nos hizo el colega de Perú bueno inicio con un conocido una conocida frase de Freud que es lo que has heredado de tus padres conquístalo para no ser y empiezo con una reflexión acerca de aquello que se da la transmisión entre lo que perdura y el cambio según la propuesta que nos transmitieron que nos plantearon que nos transmitieron en en la invitación ¿cómo impacta la transmisión en lo epocal? ¿no? yo creo que de entrada podríamos aseverar que en tanto la época influye en el psicoanálisis en términos de praxis la transmisión se ve indudablemente afectada al mismo tiempo debiéramos admitir que tanto la praxis como su transmisión suponen preservar un núcleo invariante sin lo cual el psicoanálisis dejaría de serlo no fueron pocas las discusiones en torno a si las modificaciones realizadas en muchos casos promovidas por la época ponían en jaque su esencia lo cierto es que como dijo Freud se mueve pero no se hunde y de no ser por esas mismas influencias epocales no se hubiera puesto a prueba su capacidad de respuesta a los desafíos planteados nada más contrario al espíritu científico y al pensamiento psicoanalítico que sostener y reverenciar un cuerpo doctrinario al estilo religioso que no se venga a ser interpelado creo que la transmisión cumple con enseñar a aquellos que ha perdurado a lo largo del tiempo como teorizaciones y desarrollos conceptuales y a la vez con recibir y dar lugar a las reflexiones que las preocupaciones e inquietudes de la época trae en tal sentido vemos como las construcciones teóricas van adquiriendo replanteros modificaciones agregados de acuerdo a los debates internos los interdisciplinarios como desde luego a las demandas que surgen de los diferentes ámbitos en que hoy se hace psicoanálisis o se pone en juego sus puntos de vista es pertinente reconocer que tanto el empocal influye en el psicoanálisis como este en sus contextos a modo de ejemplo ya que me parece un dato revelador de las contribuciones del psicoanálisis la constitución de la ciudad de Buenos Aires del año 96 en su artículo 20 dedicado a la salud menciona el derecho a la singularidad de los asistidos lo que luego retoma la ley 153 también de la ciudad de Buenos Aires del año 98 en ambos casos participamos psicoanalistas en los debates premios remarco esto de que hay un derecho constitucional a la asistencia a la singularidad de los asistidos el término singularidad es absolutamente de reigable psicoanalítica en ese caso y debería ser trabajado es decir que representa en concreto esto como derecho que consecuencias tiene podríamos decir que en la transmisión del psicoanálisis se da una tensión una tensión entre lo que permanece y lo que cambia las preguntas y respuestas de siempre y las que provoca la época tensión por cuanto la transmisión debe ser fiel a un legado sin sacralizarlo pero poniéndolo en cuestión decía Silvia Bleismar que se trata no solo de percibir que el mundo ha cambiado y pone en crisis un exceso de certezas acumuladas sino de evitar que parte importante del legado recibido se desperdicie junto a los aspectos no productivos del mismo no existe herencia en la cual no haya que separar lo valioso de lo fetichizado lo fecundo de lo que traba su despliegue lo inerte de lo potencialmente vitalizante Freud en su breve artículo Resistencias al Psicoanálisis recuerda que lo nuevo al destronar lo antiguo parece estar constantemente poniendo en peligro una valiosa estabilidad el origen de ese malestar dice Freud es el desgaste psíquico que lo nuevo exige siempre a la vida psíquica y la incertidumbre llevada hasta el extremo de la expectativa ansiosa que lo acompaña y acota al respecto a Jacques Azum la transmisión de lo nuevo tropieza siempre con los logros que cada uno de nosotros privilegia por sobre todo lo demás esto quiere decir que en cada uno de nosotros palpita la necesidad de transmitir íntegramente a nuestros descendientes aquello que hemos recibido hay un imperativo de reconocerse en una genealogía una historia una pertenencia más aún cuando una cultura ha estado sometida a conmociones más o menos profundas me impactó esto de Azum porque trae el valor de la genealogía y la transmisión y remarca esto sobre todo en culturas en mundos que han tenido una conmoción me parece que en ese sentido lo epocal no nos debe hacer perder de vista o los imperativos de la época imperativos en cuanto a demandas lo que es esta pertenencia a una genealogía esta tensión entre lo anterior y lo nuevo se hace presente en la transmisión desde el momento en que los protagonistas representan ambos sentidos aunque a veces esos roles se intercambian es decir profesores y alumnos pueden ubicarse en el eje de una pedagogía de transmisión que vuelque un saber de unos en otros o bien en una dinámica diferente donde el eje esté puesto más en el debate la reflexión y la investigación donde el pensamiento crítico supere la reproducción de lo mismo más aún podríamos decir que una transmisión sin buscar ser fiel al psicoanálisis tendría que considerar el pensamiento crítico como su rasgo característico hasta aquí podemos definir dos resistencias en la transmisión del psicoanálisis la de los alumnos al incorporar los conocimientos de una teoría que aventa prejuicios culturales y moviliza aspectos subjetivos y la del docente que fluctúa en abrirse a la escucha de aquellos planteos de sus alumnos que más que surgir de la ignorancia interpelan cuestionan y revelan la curiosidad que la ausencia de atabismos teóricos da lugar en ese sentido las clases que doy en un posgrado sobre la psicopatología de la adolescencia por ejemplo suelen ser insistentes las inquietudes acerca de las problemáticas de género o las relativas a la utilización de recursos virtuales la transmisión la transmisión de psicoanálisis no es solo un trabajo educativo en el sentido tradicional en lo que respecta a lo pedagógico difiere de los modelos bancarios de enseñanza que hubo caracterizado Paulo Freire por el contrario se trata de despertar generar preguntas en aquel a quien se transmite teniendo muy en consideración la que surge de sus circunstancias su estar en el mundo en ese sentido la transmisión tiene que ser subjetivante entendiendo por tal que el sujeto se interioriza de los conocimientos los incorpora activamente poniendo en juego no solo preguntas a nivel intelectual sino también inquietudes de orden existencial la experiencia personal y creo coincidir con muchos de ustedes es que el psicoanálisis nos cambia radicalmente nuestra mirada sobre el mundo y nuestra posición ante él a ello cabe agregar quizás lo central de la transmisión que busca dar cuenta de una convicción como decía Freud que pone de relieve en una pregunta tan general como singular ¿a qué razón inconsciente se debe el sufrimiento de este sujeto y su particular y único modo de transitarlo y expresarlo? Transmitir entonces incluye la fidelidad a esa convicción del analista y del inconsciente y a una ética e inquietud que adviene fundamentalmente en su análisis supervisión y en la transferencia con los enseñantes permitiendo una apertura a lo inesperado a lo nuevo de cada análisis que irá despertando su deseo de analizar nos dice Enrique que en la formación psicoanalítica es fundamental que aún en los pilares más vinculados por el componente que describimos como enseñanza donde predomina la circulación de un saber no se trate solamente de contenidos a transmitir sino que también tenga el efecto de una experiencia subjetivante y que se produzca una transferencia de trabajo dando pie a las singularidades de cada analista y de cada situación y contexto siguiendo esta vía la transmisión también consiste en proponer e incentivar que el analista alumno encuentre sus modos de pensar su experiencia analítica en la docencia por ejemplo en los grupos de supervisión cada alumno presenta a su manera el caso y a la vez de modo diferente cada uno de ellos respetar esto transmite una enseñanza acerca del psicoanálisis y de cómo capitalizar hacer propia la experiencia como analista al descubrir sus habilidades recursos limitaciones con que cada uno cuenta en su vida y en su práctica analítica transmitir un legado animarse a lo nuevo recepcionar lo actual pensar con otros respetar y explorar la propia experiencia como analistas más allá de los modelos enseñados es un desafío que como decía Mustafa Safran es inseparable de la paradoja única del psicoanálisis en cuanto ciencia del deseo y por consiguiente de algo que siempre escapará al imperio del conocimiento científico cualquiera sea en otros aspectos la extensión de su dominación cada analista necesita explorar desde su práctica los modos singulares en que la realiza ser fiel a ese deseo que emerge toda vez que se abre a la experiencia de la escucha inconsciente el psicoanálisis nos provee de conceptos para pensar esa vigencia esa vivencia que en tanto única arroja siempre una falta que será preciso soportar la comunidad psicoanalítica enseña en cierto tiempo inicial la transmisión del psicoanálisis estuvo signada por la necesidad de difundirlo e irlo instalando en la sociedad y la cultura más adelante al institucionalizarse esa transmisión adquirió un estatuto formal la institución definía el contenido y el modo de la transmisión y velaba por su permanencia luego esa institucionalidad tuvo un quiebre y los modos de la transmisión se abrieron y se diversificaron en otros formatos más o menos institucionalizados no está de más observar que uno de los motivos de ruptura institucional ha girado en torno a la transmisión es que es a través de ella que se permitió una institución y mantiene su vigencia y poder al mismo tiempo si bien cada uno de los quiebres puede evaluarse según movimientos internos del mundo psicoanalítico lo cierto es que los contextos sociales económicos políticos y geopolíticos fueron marcando y produciendo miradas críticas revisiones cambios y como ejemplo el mandato de las cuatro o tres sesiones semanales al menos en nuestras latitudes se modificó a partir no tanto de cambios teóricos sino de necesidades socioeconómicas que luego reclamaron sus fundamentos quiero traer una referencia personal que surgió a partir de estas reflexiones buscando aprender psicoanálisis de modo más organizado y sistematizado llegué por recomendaciones a esta escuela digamos que en principio hice transferencia con la institución luego vinieron los docentes pero todos formaban parte para mí de un bricolás que se iba armando a veces con piezas que se fueron superponiendo contraponiendo y otras en armonía pero entre ellas había ciertos hilos conductores en las diferentes transmisiones el inconsciente la teoría pulsional el complejo de hímon la sexualidad infantil la ética psicoanalítica de ahí que podríamos decir que hay un modo de transmisión que no es solo maestro discípulo sino comunidad psicoanalítica de cípulos y no digo institución adrede porque comunidad le da un carácter más amplio y dinámico comprende no solo los propósitos formales y los instituidos sino fundamentalmente los espacios y tiempos de construcción compartida con los padres con los docentes la ética de trabajo conjunto la historia de los que tuvieron el porvenir de los que vendrán la comunidad enseña que hay diversidad que no hay un discurso único en torno al psicoanálisis que hay debate confrontación enriquecimiento común en los conocimientos preguntas no consideradas y certidumbres y también algunos dos más consagrados además es la comunidad psicoanalítica la que puede en todo caso cambiar la institución por lo tanto la transmisión no solo supone recibir un legado asumir la posibilidad de actualizarlo y transformarlo sino también darse una pertenencia y un objetivo común en nosotros la transmisión replica o supera la ética la enseñanza del psicoanálisis es la de una praxis fuertemente interpelada por los acontecimientos contemporáneos en nuestro país por caso el psicoanálisis ha revelado y fundamentado lo traumático de la apropiación de bebés del terrorismo como Estado y por eso las cuestiones relativas a la historia y la genealogía en un sujeto resultan temáticas enfatizadas en su enseñanza así también ocurre con lo transgeneracional si tenemos en cuenta que somos una población con un gran una gran proporción de inmigrantes o descendientes de ellos que ha transmitido en mayor o menor medida a su descendencia lo traumático de haber dejado sus lugares de origen y las razones por las que lo hicieron esa transmisión acarrea a su vez o lleva consigo las marcas de lo vivido cuya repetición suele ser temida ¿cuánto resulta entonces transmisión de lo aprendido de un saber inerte o bien aquel que puede funcionar como un conjuro de lo temido? ¿perduran una fantasmática en esas enseñanzas? cuando por ejemplo se transmite conceptos acerca de la identificación no pueden soslayarse los temas de género pero justamente en una temática es una temática que trae consigo toda una historia de inequidades discriminaciones abusos etcétera y no sería difícil que alguien del alumnado se encontrase implicado en ese listado por eso cabe como psicoanalistas entenderlo y buscarlo solo como lo meramente actual sino también como caja la resonancia de acontecimientos históricos que yacen en la memoria colectiva y por qué no como repetición de los mismos en nuestro tiempo la transmisión del psicoanálisis se da en el contexto de ingentes y acuciantes procesos de subjetivación en la cultura a consecuencia de un neoliberalismo rapaz que arrasa con el subjetivo hablo de la compulsión al consumo que nos consume del individualismo que incrementa la soberanía zoica en términos que como bien señala Elizabeth Rodinesco culminan en un narcisismo mortífero y configuran una sociedad perversa nunca como ahora se hiciste en la ética del psicoanálisis que sustenta el valor de la palabra de la vincularidad de la singularidad de los procesos psíquicos inconscientes del propio deseo en contraposición ofertas pseudo-terapéuticas sintónicas con el discurso capitalista abocadas a la resolución expeditiva de los sintomáticos en desmetro de las preguntas genuinas por el sufrimiento en la enseñanza del psicoanálisis los alumnos a veces replican las voces de un clima de época urgido por la eficacia y la pregunta estaríamos casi todos de acuerdo en el ámbito psicoanalítico que en nuestra praxis no se puede regir por esos parámetros sin perjuicio de considerar que de hecho el psicoanálisis resulta muchas veces más eficaz y expeditivo que otras propuestas las enseñanzas de una psicoterapia de corte pragmático con tips y protocolos aparentemente exitosos para ganar la pulseada vende sus espejitos de colores y muestra y nuestra enseñanza corre el riesgo de convertirse en una prédica religiosa una regla política ideológica o un spot publicitario si se deja apedrentar por la presión que proviene tanto de algunos alumnos como de la opinión pública además ciertas problemáticas ya vienen cargadas con el sello DSM con lo cual nos encontramos con enunciados o carátulas que condensan en sus siglas un sinnúmero de padecimientos así por ejemplo bajo el espectro autistas se engloban sufrimientos absolutamente diversos que lo poco que tienen en común son las dificultades de la comunicación te deriva un Asperger o algo así te manda un paciente casi autista creo que tuve autismo de chico es un ADD con rasgos autistas bueno alguna de las de los enunciados que preceden a una derivación o los que traen los pacientes entonces lo enfocal en estos casos aparece a través de tendencias medicalizantes y patologizantes que pueden torcer el sentido de las premisas psicoanalíticas en la transmisión es decir allí dentro de lo donde de lo que se trata de priorizar una posición subjetivante lejos de un trato objetalizado se cuestionan esas propuestas por teoricistas ineficaces lo cierto es que si bien ninguna práctica asistencial puede dar respuesta a todas las problemáticas actuales estoy convencido de que la batería de conceptos psicoanalíticos provee de las herramientas necesarias para que se pueda plantear y poner a trabajar su potencialidad explicativa tanto en la clínica como en la enseñanza porque tiene un cuento la rosa de Paracelso en donde narra un encuentro entre un maestro Paracelso y un discípulo quien va en busca de cómo llegar a la piedra capaz de convertir las cosas en oro el discípulo luego de ofrecerle en pago monedas de oro recibe por respuesta ¿me crees capaz de elaborar la piedra que trueca todos los elementos en oro? ¿me ofreces oro? no es oro lo que busco y si el oro te importa no serás nunca mi discípulo le dice el discípulo el oro no me importa respondió estas monedas no son más que una parte de mi voluntad de trabajo quiero que me enseñes el arte quiero recorrer el camino que conduce a la piedra Paracelso dijo con lentitud el camino es la piedra el punto de partida es la piedra si no entiendes si no entiendes estas palabras no has empezado aún a entender cada paso que darás es la meta los analistas hacíamos hacer un camino hacia la verdad que algún maestro por fin nos la revele pero los verdaderos maestros los verdaderos maestros nos transmitieron un arte y nos ha inspirado a caminar los senderos de una ética que sostiene nuestra práctica y un saber hacer en beneficio de la gente de nuestra época muchas gracias muchas gracias Miguel vamos a muchas gracias al reporte el reporte en el premio Connected Latino con la trayectoria en psicoanálisis en la década de 1996-2006 publicó varios libros teorías de las ideologías y psicoanálisis introducción al psicoanálisis cura psicoanalítica y sublimación cuerpo, historia y interpretación práctica psicoanalítica y historia narcisismo intersubjetividad clínica proyectos terapéuticos las depresiones autoestima y identidad las encrucijadas cercanas del psicoanálisis y ser analista hoy bueno estoy de venir que es el título del congreso que van a tener yo voy a empezar por tecnificar cierta época de oro los ideales y lo que decían en el video la jaula de oro lo que representó mi introducción al psicoanalítico y voy a tomar dos anécdotas personales mi primera entrevista con un psicoanalista con un paciente creo que esto va a ilustrar lo que era ese psicoanalítico yo tenía 20 años era soldado estaba haciendo la solicitud y fui a pedir hora para una lista que tendría 28 30 y le pido le digo por suerte mi padre me solventaba me noticiaba había problemas honorarios y en un momento dado yo le pido el a septiembre le pido hora para marzo del año siguiente y entonces me dice bueno ese analista tiene que haber tres sesiones de tarde y una de mañana yo dormí el doctor de mañana yo tengo mi tarde y entonces me dijo lo que nunca debía haber dicho falque esto puede ser tomado como una anécdota pero también como una posicionamiento como un posicionamiento superiódico a mí jamás se me sugería entre un paciente que reúne pero que la reunía con misión de analizabilidad varios meses antes de siempre primero que son cuatro sesiones y segundo que yo no puedo arreglar que la cuarta sesión interfiera nada menos que en la tarea hospitalaria primera anécdota segunda primera sesión con mis y con la vida ¿sí? me acuerdo que estaba hablando yo era un neófito por supuesto estudiante de cuarto año de medicina y cuando él me quería explicar algo explicar algo ojalá me decía yo adentro suyo usted adentro mío yo no entendía nada ¿sí? porque en esa época se decía que las interpretaciones iban inconscientes no importa el preconsciente estoy hablando de época creñana yo adentro suyo usted adentro mío yo por supuesto usaría otro lenguaje mucho más comprensible para los pacientes lo que quiero decir es que hay una especie de nostalgia por cómo empezó el psicoanálisis en Argentina yo no tengo ninguna nostalgia yo creo que era una época de un pensamiento muy monolítico sostenido por una pretransferencia que hacía que los pacientes aceptaran cualquier exceso como este de Fante ese señor que es un psicoanálista hoy de Aldeba por supuesto mayor que yo ambos olvidamos este encuentro y cada vez que voy a dar una charla Aldeba me pide que me firme los libros de alguna manera lo que te quiero decir con esto es que para mí el presente no es una imagen descolorida de una época de oro del psicoanálisis sino que este pluralismo actual esta exigencia de tener distintos dispositivos técnicos se opone productivamente a aquella frase que en esa época predominaba esto no es psicoanálisis y esto no es psicoanálisis implicaba que uno tenía que trabajar cuatro veces por semana yo nunca trabajé en mi mayoría de mi práctica cuatro veces por semana ni tres veces por semana y uno tenía un paciente dominguero que era el que presentaba en las supervisiones y del otro no se hablaba yo creo que hoy en la oposición a esa época donde el análisis cuanto más duro más duro era y donde todo era transferencia negativa todo era transferencia yo creo que hoy estamos en un momento productivo digamos donde tenemos que pensar este devenir no digo que el psicoanálisis no esté en crisis hace poco escribí algo que la presidenta de la IPA citó y la frase que el psicoanálisis solo sobrevivirá si lo merece ahora ¿cómo hacemos? hablando de transmisión para hacer que el psicoanálisis sobreviva hoy hablábamos en la mesa previa lo que está pasando en el resto de Latinoamérica y curiosamente está en otra etapa mientras acá el psicoanálisis está en cierta situación de crisis en otros lugares de México Perú Brasil hay una expansión por lo tanto nuestros conocimientos son muy jerarquizados por ellos hace poco me acuerdo en la Asociación Geográfica Mexicana alguien me preguntó en la conferencia virtual donde estamos presentando un libro ¿cómo decidí yo pasar el paciente al diván? y dije algo herético pero le dije el diván es un muero yo hago psicoanálisis de mucha manera frente a frente una vez por semana dos veces como dijo alguna vez Castoriadis lo que marca el psicoanálisis no es una técnica sino un proyecto un proyecto de subjetivación y eso no depende de una serie de rituales sino depende de una lo que Green llamaría un encuadre interno quiero decir que no coincide con esa ortodoxia que en algún momento circuló alguna vez Pontalís dijo es un autor para mí interesante dentro de esta amarico de autores que a uno los van enriqueciendo que no son todos porque cada vez más uno no se puede dar el lujo de leer autores que solo sirven como los colegas sino que den verdaderas herramientas pero Pontalís es uno de los que da herramientas de trabajo y dijo que interesante los pacientes la clínica de nuestros colegas ingleses hasta ahí cualquier colonia latinoamericana hubiera considerado esa frase pero le agregó algo que si lo hubiéramos asumido el psicoanálisis tendría otra evolución en Argentina Pontalés dijo claro sus pacientes son distintos a los nuevos nosotros nos pasamos años tratando a los pacientes neuróticos como si fueran psicóticos interpretando el fin de semana de un neurótico que la pasaba muy bien un bórdal que estaba descompensado pero la ortodoxia el pensamiento monolítico y yo ahí sí diría que uno de los principales obstáculos en el desarrollo del psicoanálisis es el pensamiento monolítico en oposición a un pluralismo crítico a un pluralismo que por supuesto parta de una lectura lo más meticulosa posible de Freud pero que asuma que no basta con Freud que cada cual tiene que ir extrayendo en función de sus propias lecturas aquellos autores que dan herramientas y que además en la transmisión del psicoanálisis hay que salir de un circuito endogánico y empezar a pensar hoy hablábamos de la divulgación sí yo creo en un psicoanálisis exogánico yo creo que uno tiene que ser lo más claro posible en la transmisión de ideas creo que hablar solo para los de la parroquia una vez me tocó hace mucho tiempo nada menos pero en ese momento escribía que era bastante más saludable que ahora sobre epistemología del psicoanálisis y me tocó dar una conferencia en un centro de epistemología del psicoanálisis y en la primera fila estaba nada menos de Klimovsky entonces yo primero conté un chiquita había un amigo mío que decía si nadie sabe de portugués yo voy a cantar una canción brasileña y yo como voy a hablar de epistemología en frente a Klimovsky pero le dije algo que a él le interesó y yo sé porque lo reprodujo que si epistemología es teoría del conocimiento el psicoanálisis la difusión tiene más que ver con la teoría del reconocimiento un escribe no tanto para dar a conocer sus inquietudes sino para ser reconocido por la parroquia a la cual pertenece y usar los rituales y todo esto creo que en la época en que yo empecé a analizar me y a ser analista predominaban los creyentes predominaban los creyentes y aquel ingeniero casado con una psicoanalista que decía mirá vengo a analizarme porque en las fiestas cada vez que digo algo me dice vos te analizás no te analizás ah entonces no vale la pena lo que decís y él no era tan creyente pero participaba en un grupo de creyentes y en ese momento yo saqué una formulación que decía los creyentes exigen un ritual los estudiantes de psicología que vienen a que uno haga con ellos lo que les enseñaron en los seminarios en los cursos mientras que el paciente como la pulsión es una exigencia de trabajo creo que hoy estamos frente a una memoria histórica donde lo curioso es que muchos pacientes vienen después de varios años de experiencias analíticas con un síntoma muy padre cuando yo le pregunto no por con quien travesaste no lo recuerdan lo cual es rarísima como si uno le dijera yo estuve en el colegio primario ocho años de compañerito de banco con tal pero no me acuerdo no se acuerdan experiencias de siete ocho años cuatro veces por semana y uno dice esto es un síntoma sin embargo me dice yo vengo con vos porque vos no sos ortodoxo entonces ahí se plantea una duda que me gustaría compartir con ustedes orto recto doxa norma ¿si? entonces si yo no soy ortodoxo en relación al lenianismo ni en relación al agarismo con el cual por supuesto participé el Congreso de Caracas como organizado tome distancia pero esa sería otra historia sino soy ortodoxo en relación a Freud para Freud el psicoanálisis era un diálogo era un trabajo compartido no era un silencio mortífero ni una interpretación prefabricada y esto es lo que yo creo que hay que transmitir a los nuevos generaciones que el psicoanálisis es un vínculo entre dos personas que una de las postulados de la IPA de los estándars ustedes saben lo que quiere decir estándars hecho en serie yo creo que el psicoanálisis y cada pareja psicoanalítica tiene su singularidad la singularidad del paciente pero también la singularidad del analista cuando hablo de singularidad del analista hablo de su historia analítica de su historia de lectura de sus pertenencias institucionales de sus experiencias clínicas ahí se da o no un encuentro pero no es estándar es hecho a medida quiero decir es todo lo contrario de estándar en una época desgraciadamente alguien que murió absolutamente pero también prematuramente como el Eukovich y vamos a dar un curso conjunto y el último apartado era del sujeto supuesto saber al analista de cartilla hoy no vienen los pacientes a escuchar al sujeto supuesto saber hoy tenemos pacientes críticos con experiencias analíticas estos que vienen vengo con vos a pesar de haberme analizado no esperan un sujeto supuesto saber sino a partir de la interacción van viendo si uno le dice algo que le permite repensar o replantearse el analista de cartilla digamos lo pongo como el tipo que va porque en la cartilla no espera que ese señor contenga un saber claro cuando Smiley Blanton cruza el Atlántico para realizarse con Freud con los pacientes de la GAN le suponían un sujeto supuesto salario y ahí entra a jugar la idea de la pretransferencia y de la idealización que en alguna época ni siquiera ahora ya no en Francia tampoco había una pretransferencia hacia el analista donde el analista podía decir cosas esotéricas estrambóticas o interpretaciones totalmente clichés el paciente aceptaba hoy no estamos en esa situación hoy es el vínculo es el vínculo es la interacción es el compromiso subjetivo es la implicación subjetiva del analista en la relación con cada paciente lo que hará que un proceso psicoanalítico sea productivo o improductivo y ese paciente ya no es el paciente que viene a comprar un producto maravilloso sino ir a poner a prueba y esto es lo que nos pasa cotidianamente no es como en la época mía mía de joven donde los pacientes venían a ver si eran analizables o no este mismo paciente mencionó porque Horstein no te mandó el diván por lo tanto debe pensar que no sos analizado nada que ver yo le dejo elegir al paciente diván no diván creo que trabajo creo que si alguien me 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 grabara durante todo un día trabajando con pacientes lo que se contraría es con un borderline con un tipo que trabaja con cada paciente de manera distinta donde no hay una técnica estándar sino una adecuación adecuación alguna me puse en algún libro hace años en 88 una frase de Winnicott siempre me adecuó un poco a lo que el paciente espera de mí y después trato de llevarlo hacia un análisis con toda la ley me acuerdo que discutiendo con un grupo me decía si no era un pacto perverso eso no pacto perverso es suponer que el otro tiene que adecuarse a lo que yo creo que es el análisis y no yo adecuarme a la realidad posible entonces si yo tuviera que transmitir hoy qué es lo que yo creo a los jóvenes no tan jóvenes pero analistas de formación como somos todos todos somos analistas de formación diría que hay como tres modalidades un dogmatismo donde hay un autor absoluto donde contiene en sí toda la verdad el pluralismo crítico que es el que yo he puesto que es la posibilidad de ir leyendo distintos autores y a partir de eso cada quien va asumiendo una posición y el eclecticismo que hay mucha gente que lee mezcla autores pero no hace una lectura crítica de cada quien esto con respecto a las lecturas con respecto a la clínica yo creo que hoy yo privilegiaría algo hace poco me tocó también en México hablar cuál es la característica que hoy tenemos nosotros a diferencia de los ingleses cuál es el tipo de pacientes que atendemos que yo atiendo yo no atiendo pacientes grandes sino pacientes que están atravesando situaciones esa es mi crítica pero no la ahora está tal vez acentuada pero siempre fue mi crítica quiero decir no pacientes psicóticos ni con un fondo psicótico donde yo tenía que interpretar el fin de semana como un abandono sino pacientes que viven en Argentina y cuando digo viven en Argentina estoy hablando de 50 años de situaciones traumáticas desde fácil de enumerar terrorismo de Estado Malvinas de hiperinflación hipercorrupción hiperdesocupación hoy en día incertidumbre todos nuestros pacientes están atravesando situaciones muy concretas de afrontar donde también uno de los cuestionamientos que yo creo que vale la pena hacer es porque algunas escuelas se encerraron en un solipsismo negando aquello que para Freud era central que era la realidad como cuarta instancia cuando Freud escribe el yo y el ello dice la realidad es al yo lo que la pulsiona es al yo en ese sentido en ese sentido ¿por qué no tomar en cuenta las realidades que afrontan nuestros pacientes sobre todo cuando de esas tres angustias angustias frente a la pérdida de amor en el superyo angustia traumática frente a la realidad angustia frente al retorno de los reprimidos no hay duda de que hay una que en nuestros últimos años a predominar lo que es la angustia traumática frente a una pérdida devastadora en mayor o en menor grado hoy estamos en una de las épocas difíciles la dictadura yo con suerte por suerte por desgracia por suerte estuve ocho años trabajando en Venezuela donde ahí también descubrí que trabajaba como Freud dice en el esquema de psicoanálisis y no me permitía las extravagancias ni siquiera del maconismo o del cleinismo de la interpretación sistemática se me iba a los pacientes ¿si? o sea que hay lujos que solo se pueden dar en ámbitos donde hay una fuerte idealización de psicoanálisis situación que no es la actual hoy más bien enfrentamos una clínica donde los pacientes vienen con una memoria histórica de haber hecho experiencias analíticas y uno dice y vuelve a insistir bueno porque me dijeron que vos sos distinto ¿si? o porque vengo a escuchar a ver si me aportás algo pero no vengo con el pescado vendido ¿si? como era en esa época en ese sentido dogmatismo ejercicio y pluralismo clínico pero también ¿qué lecturas ha hecho el analista? ¿qué clínicas ha abordado? ¿qué trayectoria personal tiene? porque ahí sí y hablemos un poco de cuál es el horizonte pidecológico cómo pensamos el determinismo y el azar en un sistema complejo cómo pensamos si la historia es pineal o recursiva o sea si el pasado determina el presente o el presente condiciona el pasado cómo pensamos si el sistema psíquico es un sistema abierto o cerrado si es un sistema abierto es un sistema donde los estímulos pueden ser tanto desorganizantes como complejizantes cómo pensamos si el sujeto es un ser siempre idéntico a sí mismo o un devenir como ponen ustedes acá como quiero decir si pensamos la subjetividad como algo idéntico a sí mismo o si pensamos que la historia no es sólo la historia infantil sino la historia actual cómo pensamos las series complementarias cómo pensamos esta esta tríada porque acá se diferencian las escuelas verdad material verdad histórico vivencial realidad psíquica hay algunos que piensan que la realidad psíquica es independiente de la verdad material hay algunos que piensan que la verdad histórico vivencial es independiente de la verdad material hay otros que piensan linealmente que la verdad material atraviesa constituye sólo la subjetividad entre estas tres la relación que haya entre verdad material verdad histórico vivencial realidad psíquica se distribuyen las distintas escuelas y nuestra práctica clínica cómo es la relación fantasía realidad yo voy a numerarte unos minutos los debates que a mí me parecen centrales por supuesto una cuestión que atraviesa todo esto es cómo evitar la disociación entre agentes agenda teórica y crítica yo nunca vi un fetichismo y sin embargo veo pacientes bórdalas deprimidos fóbicos angustiados las tomas de ancianos todos los días sin embargo los congresos muchas veces se dedican a patologías que no tienen nada que ver con la práctica cotidiana alguna vez en medicina me tocó bueno no estudiábamos en charla pero sí la enfermedad de MESEP una enfermedad de MESEP digo esta porque me tocó en Venezuela una enfermedad del Mediterráneo eso se estudia y es lo que había que dar examen no es Chagas 3 millones o más de la población argentina tiene Chagas en medicina y no se estudia en Chagas lo mismo nos pasa ahora cuáles son los debates que yo creo que relación realidad fantasía teoría del sujeto abierto o cerrado ser o debería series complementarias historia línea o historia recursiva infancia destino o potencialidad identidad y autoestima como pensamos de identidad narcisismo y acá sí narcisismo patológico pero también narcisismo trófico sin narcisismo que Green en el momento se equivocó y dijo Freud se olvidó del narcisismo porque se enamoró de la cohesión de muerte no Freud cuando escribe en 1923 dice voy a ampliar la teoría del narcisismo no solo el ideal tiene que ver con el narcisismo sino el yo entonces cuando hablamos del narcisismo tenemos que hablar como con el colesterol narcisismo bueno narcisismo mal narcisismo trófico narcisismo patológico habitualmente es la misión descalificadora del narcisismo sin tomar en cuenta que el narcisismo es estructurante tanto del yo como del superyente y por supuesto de algo que actualmente nos rodea que es la falta de ideales hoy nuestra juventud no solamente le falta recursos para realizarse económicamente sino está carente de ideales la falta de ideales es conducción a la depresión por supuesto y la falta de proyectos y eso tiene que ver con el narcisismo el narcisismo no es solo el yo ideal es el ideal del yo diversidad de dispositivos técnicos o análisis de estandar yo creo que una de las grandes riquezas alguna vez Bauleo me decía todos van acá a Europa a aprender hablar en la canés yo voy y les cuento lo que hacíamos con Pillon Riviere en que con Pillon Riviere en Los Pillos se vuelven locos por toda esa riqueza clínica y una de las características del psicoanálisis argentino es desde ya como cosmopolitismo en cuanto que hemos leído autores ingleses franceses europeos argentinos y en ese sentido una de nuestras ventajas es que los franceses no leen a los autores ingleses salvo algunas excepciones los norteamericanos viven en un mundo cerrado hace poco una paciente mía me dice que en San Francisco no se me enseña Freud sino Bion y de ahí no se sale digo esto el mundo cosmopolitismo pero no cosmopolitismo pasivo sino cosmopolitismo activo a nivel de estudio pero también heterogeneidad clínica en Argentina hay psicoanalistas desde hace muchos años trabajando en hospitales informando distintos dispositivos trabajando de manera cosa que no se da en Europa ni en Estados Unidos por último si concebimos un tratamiento psicoanalítico según un programa o según una estrategia una estrategia implica aceptar la incertidumbre y que es propia de los sistemas complejos yo lo que intentaría en esta breve introducción a la transmisión es primero no idealicemos psicoanalisis de la década del 60 y del 70 segundo afrontemos nuestra realidad con la gravedad que tienen nuestros pacientes en términos no de historia infantil sino de historia actual segundo aceptemos que tenemos la posibilidad de haber leído muchos autores y en ese sentido eso es lo que yo intentaría transmitir esto no quiere decir que el futuro del psicoanálisis esté garantizado va a depender de cómo nos situamos ante estos debates esencial del psicoanálisis del psicoanálisis gracias 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 a las preguntas pero hay algo que no puedo dejar de decir cuando hablaba de yo adentro suyo hay una serie de Star Trek que viaja a las estrellas donde cuando uno de los personajes es un vulcano necesita fusionar su mente con el otro dice mi mente a su mente su mente a mi mente yo adentro suyo usted adentro de mi nariz textual es muy fuerte eso de el poder sobre la mente el otro cuando lo hacías directamente esa frase pero bueno volviendo escuchamos preguntas comentarios de la gente que está haciendo por por youtube bueno mi nombre es Noronio Lloves muchas gracias por las exposiciones interesantes además el tema es sumamente interesante algo quiero hacer una pregunta al vos sobre algo que para mi siempre es como un enigma en la tradición docente lo sacan la suerte de estar acá como docente de de la de la de especialización y damos Freud y bueno uno de los conceptos fundamentales para transmitir es el concepto inconsciente y quería pensar pensar junto con ustedes ya que el análisis del analista es para la convicción de la existencia del inconsciente ¿no? ¿cómo transmitir la experiencia del inconsciente? que si simplemente poder debatir un poquito sobre eso ¿no? porque se lo nombran pero de ahí a poder hacer de eso una transmisión es todo un punto bueno para empezar a a a a a a gracias Mónica bueno Mónica Fabi López muy grato escucharnos cada uno con su recorrido quería hacer una pregunta retomando una frase del hermoso cuento que leyó ese quien final cuando dice un mensajero no sabe todo lo que porta su mensaje ¿no? y en ese sentido un tema que me preocupa es el asunto de la implicación no la implicación subjetiva con quien tenemos como pacientes sino la implicación como entiende Lugo en el sentido de las múltiples determinaciones que son inconscientes para el analista para hacer lo que hace como lo haga y en ese sentido eso no se reduce es decir mis referentes teóricos son participables me posiciono de otra manera en la epistemología sino mucho más ¿no? de las determinaciones de clase de religiosas ideológicas todo esto ¿qué piensan ustedes respecto de la importancia de esa cuestión en la misión hay una pregunta en el chat hay un montón de comentarios elogiosos a la presentación y también a la mesa hay una pregunta de María Casariego dice uno de los grandes temas que se cuestiona no hay al psicoanálisis es su postura frente al edicto y la sexualidad bueno si podrían ampliar ambos como lo piensan como se piensan respecto a temas ¿qué tal? muchas gracias soy María Joña Padres gracias a los dos por las exposiciones quería preguntarles un par de cosas en principio agradecer que hicieran referencia al concepto de singularidad me quedaron resonando algunas cuestiones en relación justamente a la tradición siendo que estamos en una asociación de escuela que festeja y cuestiona su tira digamos y su recorrido su deberín entonces una primera cosa que quería preguntarles es ¿cómo piensan ustedes esto de creo que de alguna manera los dos hicieron una referencia de que los creyentes y los pacientes no pacientes de otra época que yo no fuera nada yo era una niña en esa época entiendo no es que sea tan joven porque yo hace 32 que practico esta profesión pero bueno nunca vi esta época de los creyentes o en todo caso creo que ahora los creyentes son de otra manera y me pregunto ¿acaso esos creyentes esos pacientes de cuatro sesiones semanales o de dos o de tres no sufren o no sufrían ese que viene y dice será por la referencia personal soy ingeniero casado con una semanalestra pasa todo el día es un ingeniero casado conmigo ahí y que también se ha analizado pero entiendo que también sufren por eso se ha analizado también por estar casado conmigo pero por los sufrimientos que eso le acarrea lo que digo me preguntaba por esto de los sufrimientos de los creyentes creo que esto tiene que hablar también con algo que dijo Miguel en relación a la manera en que la comunidad psicoanalítica tiene o no tiene la posibilidad de transformar algo de la manera de estar de las instituciones o de la transmisión me parece que las dos preguntas la de los creyentes y la de la comunidad tienen alguna razón me gustaría escucharnos gracias bien volvemos a la mesa y no sé si quieren empezar contestando la lectura de los gestos que me miraban raro cuando uno se posiciona en el lugar del transmisor no solo transmite aquello que quiere que elegiría transmitir sino sus múltiples determinaciones por ejemplo la cosa tomemos un ejemplo cuando se discute la teoría sobre género habrá de limitaciones que tienen que ver no tanto con lo teórico sino con cierto condicionamiento y por supuesto un espacio para revisarlo es el propio análisis pero habrá su parte en la transmisión si además bueno creo que Lacan dice no puede saber lo que quiso decir pero no lo que se escuchó creo que durante todo todo el pluralismo creo que ningún psicoanalista puede abarcar la totalidad de los antiguos ningún psicoanalista puede abarcar la totalidad del pensamiento psicoanalítico y en ese sentido cada uno debiera ser claro me analicé mi primer análisis fue creiniano el segundo Rodríguez que dejó de ser creiniano en el transcurso y terminó siendo un freudiano escribiendo una biografía de Freud muy interesante con lo cual yo no he leído los post-cleinianos no sé poco de Bion sé poco de Belser más bien Belser me generó mi cultura absoluta con el mismo he leído sobre todo a Freud bastante a Freud en alguna época llegué a tener 15 grupos de estudios semanales de Freud antes de Ina Carracas he leído a la Carta a la Carta reconozco un mérito sobre todo que en esa época la hegemonía absoluta donde se decía que Freud era el bachillerato y que había que leer a Freud también que leerlo como historia lo decía alguien con la cual tuvo la posibilidad de debatir y se dio un debate que era Janine Bujevi que era profesora en función tuve nada más que dos años en la Tierra después no creo mucho en las instituciones y mucho menos en el análisis didáctico en mi lucha en el cáncer siempre combatí el análisis didáctico porque produce la selección negativa Goldenberg decía que uno de sus grandes méritos era haber atraído a la gente más inteligente de su generación mejor dicho su único mérito decía él con su modestia yo creo que el análisis didáctico aleja a la gente más inteligente de la generación que no acepta someterse a esa situación absurda de un análisis por encargo cuatro veces por semana aunque ya se haya analizado pudo haber tenido un sentido histórico pero entonces aclaremos que el pluralismo crítico tiene que ver con una buena base frena para mí y en el caso mío con un estudio bastante bastante serio del psicólogos y francés por la calidad y Winnicott está entre mis amores pero hay autores que no han podido leer no dan para leer todo pero sí aprendí a diferenciar aquellos autores que me daban herramientas de trabajo de aquellos que servían como diría Marx como valor de cambio pero no valor de uso valor de cambio porque se ponía de moda que viene en temporada temporada otoño invierno 2023 que autores van a circular eso creo que tiene poca importancia herramientas no estamos en condiciones de desperdiciar autores que nos brinden herramientas y tenemos que aprender a diferenciar aquellos autores que nos brindan herramientas para trabajar como cosmos por ejemplo de aquellos autores que sirven para estar en resonancia con los colegas porque están dentro entonces el primer límite de sufrimiento de poca es el pluralismo crítico aceptando asumiendo que no podemos conocer todos cada cual elegirá en función de sus simpatías a mí me la declaran resultó antipática siempre por su omnipotencia por su certeza pero la Yen al revés decía que el desafío principal de los naristas es el duelo por la certeza así lo que Freud permanentemente en todo su devenir teórico duda duda dice me da vergüenza 1926 1931 que a esta altura no pueda formular claramente la psicomatología hay otros autores que hablan desde la santeza entonces ahí también tiene que ver con estilos hay pacientes que buscan una lista que bajen línea y hay pacientes que aceptan trabajar yo tuve por suerte yo tuve por suerte después de haber atravesado a los belzelianos con los cuales supervecé tuve la suerte de supervezar con Blecher y Liva y ahí uno veía creación en el estado libertad de pensamiento pensamiento crítico que es algo que uno debiera estimular en la gente que se acerca la pregunta que yo me hago hoy en día es con la formación que reciben muchos de nuestros jóvenes universitarios cuántos de los más inteligentes se alejan del psicoanálisis y toman camino porque se enfrentan una cerrazón normática entonces una de las crisis del psicoanálisis tiene que ver a quienes podemos reclutar quién reclutar quién lo decimos en el estilo de Borderman cómo lograr que de las jóvenes de oraciones los más inteligentes se entusiasmen con el desafío que implica el psicoanálisis con toda la complejidad que tiene y no rechazar por así decirlo a todos aquellos que solo aceptar aquellos que requieren un núcleo de certeza yo la verdad amo yo sé que es la frase que tiene peso entonces creo que alguna vez si tuviera que defenderme yo definí tres prototipos el síntoma 1893 1895 el sueño Freud ahí trabaja con una formación de inconsciente que tiene que ver con la normalidad y el chiste que tiene que ver con la creación y la novedad esa tercera formación de compromiso inaugura una serie en 1910 sublimación Jai Freud aborda lo inconsciente no como una forma de padecimiento sino como lo creativo toda infancia como aquello que da potencia en este caso de Leonardo pero la sublimación tiene que ver con un retorno de lo reprimido ligado a la creación el humor los vínculos actuales cuánto hay de la crítica que se le hizo al psicoanalista se le hace como me dijo lo hizo Deleuze en el año 73 los psicoanalistas parecen policías de la repetición sin saber que el interior de la repetición es el núcleo de la repetición es la diferencia cuántos analistas hay determinismo que piensan que hagan lo que hagan alguien está determinado por lo infantil y que la vida no es más que la repetición y cuántos pensamos que tenemos la tarea de ver que la clínica es mucho más amplia que la psicopatología que cuando analizamos un paciente analizamos los duelos las elecciones los procesos en los cuales estuvo si fue adicto pero dejó de serlo si vivió situaciones traumáticas y pudo superarla o sea estamos muchas veces por así decirlo cercenando la clínica a la psicopatología y no viendo que en la clínica están los procesos ligados a la creación a la vida a la novedad ¿sí? con respecto a otras preguntas el edicto bueno es un tema de moda del edicto digo de moda la crítica del edicto pero el edicto tiene que ver con la sexualización con la identificación con la socialización siempre vamos a tener un primer minuto privilegiado el problema es si el tercero tiene que ser una figura fija o es un referente que está jugándose a nivel cultural pero bueno creo que es importante retomar la problemática del edicto pero como hubiera dicho también Deleuze un edicto abierto a la sociedad me parece que la cuestión de las instituciones por lo menos en mí remite a la cuestión del instituido es decir y eso tomó también en relación a las creencias es decir uno como psicoanalista necesitó creer en su momento en ciertos instituidos de manera que la práctica clínica debería regirse por determinados parámetros para ser de psicoanalítica y en todo caso para que deviniera buena y costó mucho por lo menos en mi caso poder ir construyendo esos instituidos y en parte respondiendo a lo que planteaba Norberto eso se debió más al análisis y a la supervisión que a otras cosas por supuesto que en el intercambio y sobre eso en el intercambio con los maestros las maestras en mi caso no hubo un trasvasamiento de saber solamente sino había una discusión un debate con lo cual creo que eso también tomándolo de Mónica generaba una un revoltijo de ideas más allá de lo que me querían transmitir yo me quedaba pensando cómo es esto de que me dice de la sexualidad del disco de la pulsión de muerte incluso leyendo a Freud lo lee y después lo vuelve a leer y las ideas desde las cuales recoge esa lectura o la actualidad de la cual lo relee y le hace ver otras significaciones de manera que me parece que la experiencia del inconsciente es una experiencia en acto en ese punto en la que uno pueda decir bueno me doy cuenta de y yo creo que estamos en un tiempo en donde tomando algo que se dijo de los ideales nos lo dijiste vos lo hicimos o sea faltan ideales faltan creencias o en todo caso no son lo suficientemente consistentes como para poder sostener la angustia existencial y me parece que eso es complijo en prácticas como el psicoanálisis que son deconstructivas es decir uno de los que le plantea al paciente es bueno admita la posibilidad de alguna desidentificación perdón no sé cómo se hace en este mundo tan cambiante también cuando se planteaba lo adaptativo o lo no adaptativo es decir hoy adaptarse a qué y según qué normas y teniendo en cuenta qué preceptos creencias o parámetros en un mundo crítico en ese punto a qué voy con esto y me parece que tomando un poco lo que decía recién Luis de la repetición hay algo del psicoanálisis actual que usa por el lado de la creatividad y de la invención trabajando con adolescentes se me plantea permanentemente es decir el futuro no existe digamos en el sentido de un caminito pautado o de determinadas creencias que orienten ¿no es cierto? es decir ¿cómo ser un sujeto exitoso? digamos el adolescente lo vive de una manera crítica no en términos de lo que le pueden decir en los adultos sino lo que ven en los adultos es decir que a veces es el semblante de fracaso el semblante de la crisis el semblante o la transmisión de la angustia de no haber conseguido lo que se propusieron o lo que en su vida esos adultos siguiendo ese camino supuestamente iban a lograr el adolescente no no ve claro en ese punto ese legado a la vez hay un legado digamos lo que pasa que rompe en cierta medida pero a la vez hay algo que se transmite ¿no? desde los adultos y genera conflictos genera contradicciones quiere decir no es que porque la adolescente rompa con lo anterior inconscientemente no hay algo que se transmite si se transmite hay un legado pero también hay una ruptura hay un desconcierto hay una incertidumbre yo creo que ahí el psicoanálisis tiene un trabajo creativo de invención de creación en donde hay algo a rescatar es decir un paciente me decía bueno voy a ser cuidadoso con la advertencia entonces que en su me estoy inhibiendo con eso de que no que se haga un cuidado con los casos pero me decía que había vivido circunstancias traumáticas en su infancia pongámosle así que los padres le habían advertido los padres trato de filtrar que hacían observaciones muy psicoanalíticas hace cuando también mirá evidentemente pudo haber habido algo traumático en todo esto como me contás pero además tus hijos te transmitieron una enorme curiosidad que es la que hoy por hoy te está haciendo pensar en esto es decir cómo repensar eso que se puede ver incluso en términos de repetición de algo atávico de algo negativo y poder repensar en términos de bueno mirá también te llegaron una gran curiosidad acerca del saber acerca de lo que te pasa de tu mundo interno entonces me parece que entre esos instituidos y esas creencias que nos atenazaron en un momento y estas incertidumbres creo que psicoanálisis hoy nos da la posibilidad de ese diálogo que decía Luis es creativo constructivo ¿no? en donde hay algo que se deconstruye generalmente porque la posición analítica si lo lo propone ¿no es cierto? es decir el paciente sabe que viene a hablar de sí y que su verdad es de algo con intempedia ¿no? la verdad eso su creencia digamos o su instituido personal pero bueno me parece que se puede dar ese diálogo constructivo ¿sí? donde hay una cuota de invención y de creatividad que hoy por hoy me parece indispensable me queda bueno por lo que vos decías siempre referencio la propuesta de Ana María Fernández de indagar la implicación es decir la necesidad que tenemos no solamente del propio análisis sino de revisar y reflexionar acerca de cómo estamos nosotros construidos en base a determinados preceptos de épocas y a determinadas pautas imaginarios colectivos que nos tuercen un poco la mirada y no estaría mal que más allá del anclaje subjetivo que eso tenga en cada uno podamos revisar también bueno en qué medida hay soportes colectivos imaginarios que nos están impidiendo nos están impidiendo ver lo que pasa con un paciente o con una paciente en el tema de género está muy claro pero en otros temas también bueno no sé si nos quedan cinco minutos para una pregunta gracias ¿cuánto? no se me la pregunta bueno gracias a todos y al principio por empezar a agradecer es sumamente interesante las posiciones que ustedes plantearon y a mí me parece y quería un poco conocer lo que también de ustedes que psicólogos y se están rentando en este momento que no en el siglo XXI puede no ese desafío que es que por primera vez en la historia de la humanidad el ser humano puede elegir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer cosa que ninguno de nosotros ni tuvimos como problemática ni como repetición ni como situación nueva y emergente pero las nuevas generaciones que aquí están empezando a aparecer en las consultas o sea en niños o en adolescentes o en familias ¿qué se hace frente a esta situación de que un ser humano pueda elegir y esté además avalado desde la ciencia médica y la cirugía y todos digamos más los tratamientos hormonales a cumplir ese deseo de cambiar de sexo y género y esto es un desafío que se puede decir porque hay que empezar a dar cuenta porque hay que empezar a decir algo al respecto no sé qué piensas sobre eso yo tengo unas convicciones acerca de la sexualidad infantil que es estar abierto a esas condiciones que plantea la época pero hacer una lectura en ese sentido es decir hacer una lectura en términos de que hay determinismos que tienen que ver con el sexo al día infantil pero después me parece que no estoy diciendo con esto que haya un destino de identificación inexorable no todo se puede inventar hay algo en lo que venimos pautados o terminados desde la infancia que puede tener distintos destinos pero esa lectura es necesaria para poder reconocer los sufrimientos del paciente porque si no me parece que puede estar con expectativa de quiero cambiar de género pero eso no lo hace más feliz por el sufrimiento pasa por otro lado quiero decir a veces bueno quiero detener esto lo que se yo en relación a mi género o vestirme de otra manera pero en realidad es una salida que encuentra una promesa de que por ese lado puede encontrar algo que no va a responder a su sufrimiento entonces a mi me sirve de seguir escuchando bueno escuchándolo desde lo que sus vivencias de infancia no fueron de alguna manera predefinando aún cuando entiendo que la adolescencia es la de un marajal y la de nuevo que es bastante importante considerar voy a ser políticamente incorrecto no sé nada del tema del transgénero no no sé nada pero sí sé que 50% de los niños tienen déficit nutricional y no han leído demasiados trabajos psicoanalíticos nosotros partíamos de un supuesto la autoconservación está satisfecha el problema es la sexualidad y ahora qué decimos cuando 50% de nuestra población infantil tiene problemas en la autoconservación entonces ahí es donde yo vuelvo a insistir entre agenda teórica y agenda clínica entonces está bien lo de transgénero me parece un tema interesante para los que se interese si yo tuviera la disponibilidad como para teorizar me plantearía mucho más qué defectos psíquicos está teniendo este déficit de autoconservación en los niños de nuestro tiempo hay derecho que cada quien piense las cosas que quiera sin embargo me parece un tema demasiado importante para que el psicoanálisis no aborde los efectos del déficit nutritivo en cuanto al su efecto a nivel psíquico estamos en horario yo quiero decir que si alguno de los que quieren cerrar con una palabra rápida y cortita una sola cosa con respecto a lo que planteaste yo creo que la meta del análisis es efectivamente familiarizar a alguien con el concierto de cada uno pero la verdadera meta más allá de eso es poder escuchar al otro como otro y creo que la única función que debiera tener el análisis del analista no digo es que le permita a ese sujeto que cuando escucha al otro diferencia al otro de su propia imaginaría narcisista por supuesto que eso implica el conocimiento o la aprehensión del inconsciente pero también de sus ideales de su proyecto de aquellas identificaciones constitutivas etcétera como pensaba hablaba de que la institución enseña pensaba que ahí se plantean los tres imposibles juntos que es gobernar educar y psicoanalizar digo que complejo se da en instituciones bien ahora sí estamos en realidad y nos vamos yendo los invitamos para el viernes del próximo en mi colegio gracias gracias gracias